El presidente de la Asociación de Baile y Danza Deportiva de Oaxaca, Juan Carlos Salamanca Ojeda, habló sobre lo que viene para los representantes del baile y danza deportiva en el estado. Seguimos los entrenamientos ya que tenemos una competencia en octubre, el 24 y 25, en Guanajuato, en San Miguel Allende precisamente. Tenemos la posibilidad de que nuestro equipo de ladies, que resultó campeón en el Gelaguetza, pueda ser campeón también en el Nacional y tenga la posibilidad de representar a México en alguna competencia internacional. Sería un logro bastante importante para nosotros, ya que la primera vez que se hizo en México lo hicimos aquí, ganamos y pues sería muy bueno que quedáramos en la historia de la federación como el primer equipo mexicano de ladies. Estamos trabajando para ello y pues también competiremos en lo que ya es tradicional para nosotros, que es en categoría D, que es lo máximo que tenemos ahorita y pues nuestros competidores son lo que están haciendo. Juan Carlos Salamanca comentó del número de participantes que estarán llevando al próximo nacional y de lo importante que es para todos los deportistas tener un espacio donde practicar como lo es el gimnasio Flores Mago. Van a ir 16 competidores y bueno, nos va a acompañar algunos padres de familia y pues esperemos que nos vaya bien en el campeonato, que es la idea. Sí nos afectó en verdad un poco el no entrenar, no tener un espacio fijo como lo tenemos ahorita, pero lo intentamos, buscamos por varios lados y pues no hemos perdido el nivel, pero no desarrollamos más, que eso fue lo triste de este año. Pero bueno, vamos a ver qué tal nos va en el Nacional, espero que haya buenas noticias y pues aquí estaremos. Por último, comentó cuáles son las expectativas en el próximo nacional a realizarse a finales de octubre y cuáles serán los estados que participen. No vamos a mover nuestras coreografías, se van a quedar así, pero sí están bien, creemos que sí, a ver, no quiero ser presuncioso, pero es muy probable que tengamos o el campeonato o estamos peleando por el primero y segundo en relación al panorama que se está viviendo de quiénes van a ir a competir. Estamos en eso, nuestras coreografías de la categoría de que es elección mexicana, pues están bien, solo vamos a incrementarles un ritmo, que es lo que no tenían y pues ya sería todo. Van a participar en el campeonato de los 10 mailes por primera vez México-Oaxaca y pues esperemos que logren algo, cuando menos una semifinal es lo que proyectamos para ellos. Bueno, los estados que ya se tienen en federación, que es Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Estado de México, Puebla, Querétaro, Zacatecas y Guadalajara también y por ahora son Morelos y Guanajuato, que es la serie. Para MMM Deportes, Pablo Vázquez.